Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren genial. El día de hoy vamos a celebrar el mes del jazz, es por eso que queremos mostrarles 5 artistas reconocidos en este género musical. Sigan viendo este video. Duke Ellington, nacido en 1899, mejor conocido como el líder de su orquesta de Duke Ellington, Ellington es el compositor de jazz más grabado y posiblemente más grande de la historia, con melodías como Satin Doll, Don't Get Around Much Anymore, Mood Indigo y cientos de otros estándares de jazz a su nombre. Louis Armstrong, nacido en 1901. Después de crecer en la pobreza extrema en Nueva Orleans, el trompetista de jazz Louis Armstrong rompió las barreras raciales y se convirtió en una celebridad muy famosa en un momento en que esto era inusual para los afroamericanos. Podría decirse que fue la primera gran estrella del jazz y, con su estilo operístico rítmicamente sofisticado, sigue siendo el mejor músico de jazz de todos los tiempos, según muchos. Count Basie, nacido en 1904. Para muchos, la Count Basie Orchestra, con su sonido profundamente vibrante y lleno de vibrato, es la Big Band por excelencia del jazz. Count Basie había tocado el piano con dos importantes bandas del swing, tempranas, Blue Devils, de Walter Page y la orquesta de Benny Morden, antes de formar su propio grupo con sede en Kansas en 1935. Coleman Hawkins, nacido en 1904. Hawk, o Bean, como también se lo apodaba a veces, es ampliamente considerado como el padre del saxofón de jazz, que sorprendentemente no se consideró realmente un instrumento de jazz hasta su aparición en la década de 1920. Sus líneas cargadas de vibrato, especialmente escuchadas con la Big Band de Fletcher Henderson, influyeron en una generación de saxofonistas de jazz. Un verdadero innovador, también estuvo presente para el nacimiento del bebop, tocando en sesiones con artistas como Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y Max Roach, y más tarde en escenarios más vanguardistas. Art Tatum, nacido en 1909. Art Tatum fue ciego desde la infancia, y en su mayoría fue autodidacta como pianista, pero muchos lo consideran el máximo virtuoso de todo el jazz. Poseedor de una técnica asombrosa, su interpretación se caracteriza por una improvisación lineal, decorada de manera extravagante, y vuelos con la mano derecha a un ritmo vertiginoso. También fue un innovador armónico, tomando influencia de la música clásica romántica, armonizando intrincadamente los estándares del jazz, y en última instancia influyendo en los enfoques de músicos de bebop como Charlie Parker y Bud Powell. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejar un comentario en este video. ¡Hasta la próxima!